Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de temporada en la semana número 10 En esta misión lo que tenemos que hacer es destruir buzones en pueblo pesquero o en pisos picados Enseñaré cómo se completa esta misión, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal Que te suscribas porque de esta forma estarás informado sobre cualquier misión o noticia de Fortnite Y no solamente eso, también ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos justamente hacia pueblo pesquero Hacia esta ubicación de aquí para completar la misión Ya que si nos dirigimos hacia la ubicación de pisos picados con toda la gente que cae Yo creo que es muy difícil completar la misión allí, ¿vale? Así que chicos, la mejor opción es venir justo a esta ubicación en vez de aquí, ¿vale? Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es buscar los buzones, ¿vale? Que serán justamente estos de aquí Y tenemos que destruir 5 en total Así que aquí tenemos el primero, lo destruimos chicos Y venimos por acá Justamente aquí tenemos otro Ey tú, si tú te recuerdo que te dirijas ahora mismo a la tienda de objetos de Fortnite Y en Apoyo a un Creador escribas el código sin sangre Porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal Así que ya sabes, en Apoyo a un Creador ahora mismo, código sin sangre Bien chicos, aquí llegamos al segundo, ¿vale? Justamente aquí Y lo destruimos también Y vamos a por los 3 que nos quedan Aquí chicos, justamente en esta otra esquina Tenemos otro más, ¿vale? Justamente aquí, lo voy a enseñar ya en el mapa Porque tenemos por aquí uno, por aquí tenemos otro Y por aquí tenemos otro, ¿vale? Y ya ya venimos 3 en este ubicación Bien chicos, ahora me encuentro en pisos picados Porque es más fácil completar la misión aquí Ya que en Pueblo de Esqueror solamente hay 3 buzones, ¿vale? Aquí tenemos ya directamente uno En la zona de pisos picados Justamente en esta ubicación, ¿vale? Justo aquí Venimos, picamos este Ya tenemos uno Aquí tenemos otro justamente enfrente A la torre del reloj Y siguiendo un poquito la calle hacia delante Encontramos otro más aquí Y otro más al fondo Y con esto ya llevaríamos 4 en total en esta ubicación Y picamos este de aquí Y faltaría uno más allí enfrente, ¿vale? Esto completar aquí la misión va a ser Muy difícil Por no decir casi que imposible Pero podéis probar, gente Porque aquí sí que encontréis los 5 buzones Incluso encontréis más Como por ejemplo Allí tenéis otro más ¿Vale? Por aquí tenéis otro más Y seguramente haya más por ahí, ¿vale? Así que nada chicos Espero que este vídeo te haya gustado Si es así, reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y nada más chicos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao